Queremos además reafirmar nuestra voluntad de continuar el proceso de formalización de los pequeños mineros artesanales con una perspectiva de inclusión social. Así como la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, la cara que viene depredando nuestro medio ambiente y destruyendo nuestro patrimonio nacional. Se aplicará todo el peso de la ley y se intensificarán las actividades de interdicción. El compromiso de abaratar el gas para el consumo doméstico se está cumpliendo. Con la creación del Fondo de Inclusión Social Energético FICE, actualmente medio millón de familias pueden contar con un gas barato a través de un descuento de 16 soles por balón de gas. En la misma línea seguimos extendiendo la red de conexiones domiciliarias, lo que nos permite un ahorro del 30% en las familias que ya lo vienen utilizando. Hemos instalado a la fecha 85.000 conexiones y se espera incrementar el ritmo a 100.000 conexiones por año. Vamos a manifestar públicamente sus posiciones sin violencia, porque no todos pensamos igual. En este caso el gobierno tiene que defender el interés nacional y defender al Perú, inclusive sobre sectores minoritarios que se oponen. Nosotros tenemos que defender las líneas matrices del Estado. Y creo que a través del diálogo se pueden resolver las cosas. Presidente, ¿alguna autocrítica para la población? ¿Alguna autocrítica en estos casos? Ya lo hemos hecho en el discurso. Presidente, si nos permite, damos el video para la red de noticias. Ayer durante la manifestación, en su primer día de la CGTP, notamos la presencia de uno de los efectivos de personal que le viene a seguridad a usted. Pregúntele a él. Presidente, ¿qué pasó en la misa y TV? Aunque hubo un cambio ahí de sitio. ¡Oh! ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Carlos Masombrío? También me dice, ¿cómo le va a contestar así a Walter Samuel Neira de RPP? ¡Pregúntele! ¿Qué? 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 ¿No, presidente? Era su tío, ¿no? O su primo. Pero algo de ustedes y que estaba... A ver, para recapitulizar. ¿Recapitulizar se dice? Para resumir, ya, perdón, porque Marta Gíldeo me va a pegar, si no esta noche me va a llamar. Walter Samuel Neira de RPP encontró a el jefe de la escolta de Ollanta, que además es su familiar, lo encontró en las inmediaciones el día de la marcha, en la Plaza de San Martín. Por supuesto que lo empezó a entrevistar y él, mudo, así, silente, caminó. Ahora le está preguntando, obviamente, uno de sus familiares... Preguntan a él, ¿cómo le va a contestar así, presidente Humala? Es 29, los periodistas podemos preguntar. Creo a lo que creamos conveniente a las autoridades. Y yo siempre digo, no hay pregunta mal hecha, hay respuesta inadecuada. Pero bueno, ustedes ya han visto el breve resumen y voy a ir desgranando. Por favor, si en Twitter también tienen preguntas para el señor Masombrío, bienvenidos. Porque hemos elegido los puntos que me parecen claves. La muerte civil para los corruptos. Eso es lo que el presidente Ollanta Humala pide, ¿no es cierto? Además pide apoyo en el Congreso. Y porque él considera, obviamente, terrible darle más perdón a una persona que se atreva a robar al Perú. ¿Qué piensa usted? Yo no creo que haya que perdonar a una persona que se atreva a robarle al país. Y en eso estoy de acuerdo con él. Lo que me asusta un poco es, a ver, ¿qué pasa en el Perú? Ponemos una ley que castiga con 5 años, estoy poniendo en abstracto. Y como no se logra nada, se pone una ley que castiga con 10. No se logra nada, se pone una ley que castiga con 15. Quizás sería mejor trabajar bien para que se logre castigar a la mayor cantidad de gente posible, aunque sea con 5. A lo que voy es, estas normas acumulativas y grandielocuentes no han probado ser la solución a los problemas. No estoy diciendo que haya que ser condescendiente con los corruptos. Lo que quiero decir es, yo preferiría que nos digan formas eficaces que van a hacer que la gran mayoría de quienes delinquen sean sancionados. ¿Usted está de acuerdo con la muerte civil de una persona? A ver, hasta donde entiendo la muerte civil, no la tengo del todo clara, pero creo que es que nunca más puedes hacer ninguna función pública. Ningún cargo público. ¿Por qué no podría ser? No sé. Bueno, Alan García le dio muerte civil a Rómulo León, de alguna manera, y a Agustín Mantilla también. No, pero él no puede dar ninguna muerte civil. No, no, ya sé, pero digamos, metafóricamente, dijo, nadie se mete con Rómulo, pero claro, del castillo siguió con Rómulo, y también Agustín Mantilla, también es amigo de Rómulo, y por supuesto vio lo que pasó. Bueno, y Mantilla, amigo del presidente, amigo de Alan García y protector de él. Pero Alan lo mató, ¿no? Le dio muerte civil. Sí. O sea, no entiendo en este caso qué quiere decir muerte civil, o sea, les bajó el dedo, digamos. Es lo que creo que está tratando de decir el presidente Humala. Claro, en este caso sería algo más normativo, más esto por el Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si usted se arrepiente? O sea, perdón, no usted, si él, la persona que, no sé, pues por ahí tuvo un grave pecado de corrupción, en el futuro dice, bueno, me porté mal, estuve en la cárcel, me hicieron tremenda investigación. O sea, Rómulo León, por ejemplo, entonces él jamás debería de volver a pisar el Congreso. A ver, yo creo que en ese tipo de cargos electivos, creo que quien debe sancionar es el elector, ¿no? Eso es lo que yo también creo. El elector, ¿no? Eso creo que es lo que corresponde principalmente. Ahora, no me corto las venas tampoco, si no lo dejan postular nunca más. O sea, hay suficiente gente valiosa. O sea, en este punto, ¿usted está de acuerdo con el presidente? O sea, de acuerdo, sí, pero no en el sentido de que me jugaría, no gastaría mis energías políticas en conseguir que todo el país discuta durante un mes esa ley. Yo preferiría gastar mis energías políticas en lograr que funcionen mejor los organismos de control, para que haya más gente corrupta que pague por sus cuentas. Me parece que eso es más importante. Pero además yo creo que, no sé si a usted le parecerá correcta mi apreciación, señor Basombío, pero digamos, el último cumpleaños de Nadine, ¿no es cierto? Que todos reclamamos cuánto costó, quién lo pagó, de dónde sacaron la plata, por qué llevaron tantos camiones con gente, perdón, buses con gente, etcétera, etcétera. Lo que han esperado ellos en el Ejecutivo es que se diluya, que nos olvidemos del cumpleaños. Y entonces, claro, si yo fuera una persona realmente anticorrupción, diría, bueno, un momentito, están dudando, ¿no es cierto? Aquí está, pum, las cuentas claras, lo pagó Yandés de Manueta, ¿tá? No, es que es más o menos evidente que no fue pagado. No fue, pues, entonces... Es más o menos evidente que había ahí un uso inadecuado de los fondos públicos. Se puede argumentar con mucha razón que ha habido eso en muchos gobiernos, lo cual no exime de responsabilidad que lo hagan ahora, ¿no? Porque, o sea, puede tirar la piedra, pero si no la tienes, si tienes las manos... Me parece que si Contraloría hiciera una observación cuidadosa, llegaría a la conclusión de que ahí, todos sabemos más o menos... No, y a su hermano Alexis, ¿no? Y sus pesqueras, o sea... Bueno, en fin, pero él ha dicho muerte civil. Tenemos que ir a la pausa, pero regresemos con la economía global, porque, claro, él empezó a hablar del terreno económico y del crecimiento, y tengo que hacer la breve interrupción, pero también le quiero hablar sobre este tema del gas, ¿no? Que creo que pocas personas le han puesto un foco especial al tema de la subvención. Ustedes ya lo han escuchado al presidente, él prometió gas más barato, pero lo está cumpliendo con sectores, con poblaciones, obviamente, de extrema pobreza. O sea, la gran pregunta es cómo va a evitar las filtraciones, porque yo me puedo pasar de viva, puedo decir que soy realmente una persona de extrema pobreza, y luego puedo vender el gas que me dan. O sea, ¿y quién lo va a supervisar? Eso le quiero preguntar a Carlos Basombrío.